Hoy en Cocina con Teti vamos a hacer un pionono o también llamado arrollado de verduras. Para eso, previamente, cocine al vapor una muy buena cantidad de acelgas. Ustedes lo pueden hacer con espinacas, con acelgas, con las hojas de la remolacha. Le puse un poquito de aceite a la fuente, ustedes pueden usar aceite de aerosol. Y les voy a despertar una muy buena cantidad de semillas de lino. En mi caso las puse enteras, las pueden poner si quieren partidas, o semillas de girasol, o algún otro tipo de semillas. Si no quieren colocarle semillas, le pueden poner avena, pan rallado o nada. Yo quería algo medio crocantito y saludable, así que le puse una muy buena cantidad de semillas de lino. Previamente piqué estas acelgas que había hecho al vapor, las piqué no muy finitas. Y las fui poniendo en la fuente de a poquito, esparciendo. Me salieron dos piononos. Más o menos la fuente debe tener 25 por 25. Es importante que lo escurran lo más que puedan para que se seque más fácil el horno y no le lleve tanto tiempo. Aproximadamente en el horno, para que quede una buena consistencia, que quede más o menos sequita y crocante, me habrá llegado unos 45 minutos a fuego a 250 grados. Tampoco es que las curritan bien, acá por lo que se ve. Una vez que esparcí, use un pizapapas o lo que tengan a mano para aplastar bien y que cubra toda la superficie. Esto va al horno. Y una vez que ya está hecho, miren cómo cambia el aspecto. Vamos despegando con una espátula, se hace falta. No se pega mucho, es apenas, pero para no romperlo vamos con una espátula levantando y lo vamos a rellenar. Acá va la imaginación de cada uno. Yo lo rellené. Uno hice con... Los dos son veganos. A este le puse bastante zanahoria rallada. También le puse una muy buena cantidad de aceitunas verdes. También le agregué un poquito de lechuga, algunos morroncitos en lata. Ustedes le pueden poner atún, palmitos, tomatitos, queso rallado. Infinidad de cosas. Lo pueden hacer agridulce con ananá. Una vez que tenemos el relleno, yo acá finalmente le puse los morroncitos y una muy buena cantidad de queso fresco que previamente estaba en el freezer, así que lo rallé perfectamente. Si le interesa conocer algunos quesos veganos, se pueden fijar en mi canal que hice algunos. Se ponen en el freezer y se rayan perfectamente. Rallamos y ahora sí vamos a ir envolviendo este pionono o arrollado. Si hace falta vamos levantando con la espátula, despegando si es que en algún lado está pegado. Ahí se ven bien doraditas las semillas de lino. Quedó muy rico, muy fácil de comer, súper nutritivo, con cuidado. Quizás en algún lado se abre, pero manteniendo la presión no se desarma. Y después los van cortando en fetas más gruesas, más finas. Se puede acompañar con una ensalada, con algo de carne. Miren qué lindo que se ve ahora por dentro. Mucho color, fresco para el verano y si hace frío, lo ponen unos minutitos en el horno. A este le puse, al otro pionono, un poquito de salsa golf. Repetí el tema de los morrones, lechuguita y bastante queso fresco rallado. Este paraí se me había pegado un poquito más, así que con la espátula, con paciencia, lo fui despegando y enrollando. Lo pueden guardar en el freezer también, lo envuelven en papel film o lo envuelven con papel aluminio y también puede ir al horno un ratito. Los invito a probar, es algo muy rico, muy sabroso. Y bueno, espero que les haya gustado y aportado una nueva idea. Nos vemos en el próximo video de Cocina con Teti.